Música Yo llegué a la iglesia, yo llegué a la iglesia, estacionado y cuando salió el conserje corriendo yo grité terremoto y él seguía con el vehículo andando porque no lo paré, seguí retrocediendo lo más que pude y llegué justo hasta el poste que está ahí, a la luminaria y ahí se me paró el motor, y ahí quedamos y ahí me cayeron escombros en el vehículo yo dije, bueno, esto es un terremoto le grité a las niñas que estaban conmigo dentro del auto y enseguida puse marcha atrás y traté de correrme lo más que pudiera lejos del edificio y llegué hasta aquí donde estamos ahora parados Música Claro, siempre quedé en diagonal y ahí pasó todo lo que pasó Música con el terremoto fue cuando logramos parar aquí el edificio empezó a asimbrarse hacia adelante y hacia atrás hasta que un momento se despegó de los pilares de fierro unos pilares blancos que tenía adelante uno, dos, tres bamboleos más hacia adelante, hacia atrás en uno se inclinó mucho hacia adelante yo pensé que se iba a caer en ese momento enseguida una onda, tiene que haber sido una onda el terremoto lo enderezó y lo desplomó hacia atrás pero de golpe, o sea no... ¿Cuántos minutos fue eso? ¿Cuánto tiempo? yo calculo desde que comenzó el terremoto hasta que nosotros llegamos aquí tienen que haber sido, no sé, unos... cuarenta, cincuenta segundos, máximo un minuto y el viaje está afectado en la solera donde lanzó el burro recién al frente del edificio yo estaba llorando, con la cabeza entre medio de las rodillas y de ahí seguimos derecho nosotros hasta... hasta San Martín 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 hasta San Martín